¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! ¡Hi Family! Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. Bueno, bueno, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar nuestra rutina de mañana y aparte también vamos a ver, bueno, vais a ver el reencuentro con Paula. Porque hace tres días que no la vemos porque se ha ido de dónde? De viaje. Se ha ido de viaje con el instituto y la echamos un montón de menos. Mira, yo estoy hasta afónica ya que sí. Bueno, pues en el vídeo de hoy estamos perdidos en medio de la montaña. Marcos, ¿cómo te lo estás pasando? Bueno, a Marcos le está dando todo el sol en la cara y está así un poquito con la cara encogida, ¿no? Bueno chicos, mirad dónde estamos, ¿vale? Mirad. Mirad, nuestra casa es esa de ahí. Ahí estamos durmiendo. Y mirad, estamos en mitad de la montaña. Ah, esto es una piscina. Aquí tenemos a Marcos con vida. Marcos que está dormido porque solo a las nueve y media de la mañana nada más, ¿qué sí? Pero mirad chicos, mirad, mirad. Mirad, esto es increíble. Y además no se escucha nada. Mirad, me voy a callar. Este es el sonido real que estamos escuchando ahora mismo aquí en la naturaleza, ¿qué sí? Bueno chicos, pues eso. Si queréis ver nuestra rutina de mañana en este maravilloso paisaje y queréis ver el reencuentro con Paula, no os perdáis este vídeo. Marcos, estás ahí súper relajado, ¿no? Ya estamos esperando el desayuno, ¿verdad? Porque nos lo traen a la casita, ¿qué sí? Qué bueno, mira Gida. Gida y Marcos están los dos ahí. Vamos. Increíble. Aquí, mira Marcos, te estás ostensando y se acaba de levantar. ¿Tú te quedaría aquí a vivir, Marcos? Yo sí. Yo también, ¿a que sí? Porque Marcos ayer se lo pasó súper bien jugando por aquí y cogiendo palos, ¿a que sí? Para la chimenea. Y yo comiendo ayuda. ¿Tú te comes ayuda? Sí. Y que ella es más guapa, ¿a que sí? Para comer, ¿sala? Para comer, ¿sala? No sé, porque hemos tenido una guapa, una gata tan guapa y tan traviesa. Porque se parece a ti. Eres guapo y travieso. Bueno, voy arriba a ver a Lucía que se había levantado ya y se estaba vistiendo. Ya tenemos toda la casita recogida porque hoy hemos dormido los tres solos porque Adrián se fue ayer a recoger a Paula que llegó a las una y media de la noche. Entonces hemos dormido los tres solos y la casa está chulisima. Os voy a hacer un mini-dream tour, ¿vale? Para que la veáis. Bueno, por aquí entramos y nos encontramos un mini-hall. Aquí tenemos el cuarto de baño. Súper bonito y la decoración me encanta. Aquí tenemos la habitación mía y de Adrián. Vamos a encender la luz. Mirad qué bonita. Me encanta. Súper, súper rústico todo. Por aquí subimos y nos encontramos la cocina que es súper grande. Y mirad los muebles y la decoración. Es preciosa. Aquí estoy yo. Por aquí venimos y nos encontramos a Lucía en el salón. Buenos días, Lucía. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. Mira, Lucía está sentada ahí en el salón. Bueno, en el sofá. Y mirad las vistas que tiene. Qué guay. Aquí la chimenea que encendimos anoche, ¿verdad? Y ahora vamos a enseñar la habitación de Paula, Lucía y Marcos. Mirad la pared azul, me encanta. Y aquí está la habitación de ellos. Con una cama litera de tres camas. Que también tienen una vista súper, súper guay. Súper rústica. Bueno, bueno, chicos. Lo que más os gusta de esto, ¿qué es lo que es? Que os traen la comidita aquí a la casa, ¿verdad? Sí. Y mirad el desayuno que nos han traído, chicos. Mirad, mirad, mirad. Es un aviento, es increíble. Bueno, ¿lo vais a comer todo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, voy a poner unos platitos, ¿vale? Vale. Uy, papá y la Paula se lo van a perder. Bueno, chicos, ya hemos desayunado. Y la verdad, estaba todo riquísimo. Es que aquí, en este sitio, no me dan ganas ni de hablar fuerte. Solamente me sale hablar flojito. No sé por qué. Estoy tan relajada. Ahora Marcos y yo vamos a meditar. Nos vamos a conectar con la naturaleza. Lucía está ahí paseando a ida. Estoy todo el tiempo mirando para abajo porque estoy bajando una cuesta. Y yo soy de las que me he caído. Mira, aquí está Lucía. Hola. Hola. Y aquí está ida. Lucía, ¿qué tal te ha parecido el desayuno? Muy bueno. ¿Sí? Muy rico. Sí. Bueno, pues vamos a meditar, ¿vale? Bueno, Marcos ya se está preparando. Nosotros nos sentamos aquí en el finito de la piscina y miramos hacia allí, que es donde está el sol. Y nos quedamos súper relajados. ¿A qué sí, Marcos? ¿Te ha gustado la media sesión de esta mañana? No te vayas a dormir, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Y ahora seguimos hablando. Lucía, ¿a dónde me llevas? A un sitio. Ay, después de la meditación, mira la cuesta que me han hecho subir Lucía y Marcos, chicos. Y este barato con ida, voy a asfixiar. Espérate, ven, cuéntame. Mira, que es que no puedo ni respirar. Yo ayer fui con papá a un sitio y te lo quiero mostrar. ¿Ah, me lo quieres mostrar? Es un sitio secreto. Ay, Lucía, que estoy asfixiada ya, ¿eh? Venga, pues vamos. Mira, a ida también quiere ir. Venga, vamos. Marco, ¿tú sabes dónde es ese sitio? Yo ya sí. No, Marcos, porque tú te pones aquí. Claro, Marco, tú no fuiste, ¿eh? No seas mentirosillo, ¿eh? Cuidado, Marco, cuidado. Ay, mira el perro. Hay una beborra súper grande, ¿eh? Y un perro allí, ya verás tú cuando lo ve a ida. Ya verás, ya verás lo que hace. Ahí viene, ahí viene. Mira la ida, mira la ida cuando ve al perro. Ya verás. Peligro, peligro. ¿Dónde está Lucía? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Estamos lejos? No, no. Ay, que viene ahí, que viene ahí. Espera, te voy a coger a la perra. A la perra, ¿no? Mira, 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 mira. Chida. Mira, chida, cómo levanta. Chida, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Sí es bueno el perrito? Mira, 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 mira. Mira el ruido que hace. Ten cuidado, no te vaya araña a ti, Lucía. Que no pasa nada, Gida. Mira, sí es bueno. El perrito es bueno. Es tu amigo. Gida. Y la mira de bulta. Déjala, déjala, a ver si te va araña. Mira, sí es amigo de Marco. No hace nada. Madre mía, Gida, cómo nos defiende, ¿eh? Lucía. Se pone... Se pone a gruñir como si fuera un perro. Lucía, ¿dónde me va a llevar, hija? Mira, chicos. Mira, mira. Estoy aficiado, no puedo más, espérate. Me estoy despeinando y todo. Lucía, ¿podemos descansar un segundo? No puedo más. Ay, no puedo con mi vida. ¿Qué? Mira, pese. ¿Dónde hay una persona? Sí. ¿A dónde? Me he dicho... Ay, 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 mira, mira, mira. Está en bici. Ah, mira, estás haciendo con la bici para ir en medio. Es raro, ¿no? Para ir donde cabe. Sí, porque tienes que bajar todo esto y bajar, bajar, bajar. Y ahí llegas hasta ahí. Venga, pues vamos. Seguimos. Mira que Gida me está empujando. Mira. Ella quiere andar. Gida no puede con su vida. Gida. 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 ¿Qué te pasa? ¿Está cansada? ¿Está cansada, Lucía? Mira, además pone prohibido el paso. Oye, Marco. Marco, no seas malito, ¿eh? Que te van a reñir. Mira aquí que pone. Prohibido el paso. ¿Y por qué? ¿Quién pone nada? Porque tú sabes por qué. Porque ya yo me imagino que aquella zona de aquí para allá será una zona privada. Entonces tú no tienes permiso para entrar. Pero mira qué vista más bonita donde nos ha traído Lucía, chicos. Es precioso. Ahí en medio estamos durmiendo nosotros todas las noches. Ahí en medio por la noche. Esta noche vamos a salir, ¿vale? Vale. Y vamos a grabar un vídeo. Que tengo una linterna súper grande. Vale. Este es el primer sitio que os he llegado. O sea, que... Que nos ha llevado. Vale. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a ir otra vez para allá. ¿Otra vez para abajo? Sí, vamos para abajo ahora. ¡Gida, nos vamos! Venga, vamos. Hemos ido recto. Sí. Ahora vamos a ir para abajo y luego para arriba. Ah, venga, vale. Mira, Gida, mira, mira, mira. Uy, 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 uy. Gida sale corriendo. Bueno, chicos. Paula y papi me acaban de llamar. Uy, la Gida que sale corriendo. Que ya vienen de camino. Y nada, vamos a bajar otra vez de nuevo esa montaña. Y vamos a ver por fin el reencuentro con Paula después de tres días. Marco, ¿cuántas ganas tienes de ver a Paula? Mucho. Te mueren las uñas. ¿La has echado de menos? Más o menos. ¿Sí? Más o menos, dice. Bueno, tres días solitos tampoco viene mal. ¿Y tú, Lucía? Sí. ¿La has echado de menos? ¿A que sí? Lucía hacía, aunque se pelean un montón, pero la has echado de menos, Lucía. Uy, mira, 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 que se la lleve, Gida, mira, mira. Mira Gida cómo corre. Bueno, venga, vamos para la casa y vamos a recibir a Paula y a papi. Bueno, a Paula más que nada, que Paula es la que no ha estado en casa. Que ya está Paula aquí. Vamos, Lucía, que ya está Paula. A ver por dónde vienen, a ver por dónde vienen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que yo he escuchado por ahí el coche. Espérate, vendrán por aquí, Lucía, seguramente. Tienen que aparecer por ahí, chicos. A ver, ¿vendrá, no vendrá? ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? Espérate. Yo no te voy a dejar de grabar porque yo no sé. La Paula más frita me ha dicho, ya hemos llegado. ¡Ahí! ¡Ahí viene! Ahí viene la viajera. Bueno, papi ahí que viene súper cargado. Y ahí viene la viajera. Bueno, la viajera Rezacosi. Rezacosi, hola, madrileña. ¿Dónde está mi niña? ¿Qué pasó de menos? Yo mucho, mucho. ¿Cómo te lo ha pasado? Bien. ¿Y tú que está de resaca? Mira a la Paula, mira este con el brazo. Paula está de resaca, ¿no? Claro, toma, toma. Me duele todo. Es normal. Los hachas de menos, Paula. Bueno, mejor no tienes la pregunta porque sé cuál es tu respuesta. No. Hombre, a la mamá te lo has pasado súper bien, ¿no? No tendrás que poner día, ¿no? ¿Tú todavía tienes la pulsera? ¿De qué? ¿De el hotel? ¿Dónde has estado? En el generator. Generator en Madrid. ¿De? Generator en Madrid. ¿Y esto qué es? El vaso del Rey León, ¿no? Qué guay. Bueno, es que ha ido a la Guadne, a Madrid. Bueno, a la Guadne, a la Guadne, claro. A la Guadne, a Rey León. A Toledo. A Toledo. Bueno, con nada, vamos. Que tirar la tía de casa de casa de Madrid te va a ver súper chulo. Vale. Vamos. ¿Te ha dado mucho manejo el camino? ¿No? Pero para acá sí. Claro, para acá me refería. Es que había un montón de curvas, ¿sí? Sí. Mirad, Gida, lo bien que está ahí. Gida, ¿qué está tomando el sol? Gida. Ahí viene Marcos corriendo. Es una cabrita. ¿A que se cae? No veas. El carrerón que ha pegado a Marcos. Bueno, chicos, pues nada, ya estamos todos aquí en la casita. Nos estamos pasando súper bien. Hoy es sábado. No sé que ya subiremos este vídeo, pero hoy es sábado. Todavía nos queda... ¡Uy! Que se me cae el móvil. Todavía nos queda... ¿Es de sueño? Sí. ¿Cuántos sueños tienes? Yo no sé dónde estoy grabando, porque estoy grabando con el móvil al revés. Estoy grabando con el móvil, porque me he dejado la cámara en la guantera del coche. Marco, ¿tú qué estás ahí? ¿Se nos ve bien? Bueno. Sí. Bueno, toma, graba tú. Venga, el Marco va a grabar. Quita este dedo de aquí. Ahí. Ahí. Bueno, pues eso es lo que os decía. Que nos hemos dejado la cámara en la guantera del coche. Sí, anda. Y nos estábamos grabando con el móvil, entonces no sé cómo se verá, pero yo creo que se verá bien. Así que nada, ya estamos todos aquí, que Paula está a la discusión, como ya sabéis. Y nada, ahora nos van a traer de comer, porque aquí nos traen la comida, el desayuno, nos lo traen hecho y a la casita. Estamos súper, súper tranquilitos. Mira, escuchad. Solo se escuchan ovejas. Solo se escucha, mira. Pájaros, abijas. Súper tranquilos y relajados. Y caballos. Bueno, os voy a dejar el perfil de Instagram de la finca cerrado aquí, por si lo queréis mirar y desconectar un fin de semana en familia, que os va a encantar. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado el reencuentro con Paula. Nosotros sí, ¿a que sí? Sí. Nuestra rutina de mañana aquí en la finca, desconectando un poquito. Y nada, hasta aquí, lo vamos a decir súper flojito, porque aquí no se puede gritar. ¿No? Una, dos y tres. Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Se ha gustado? Dan like, suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!